Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Zarate que sale el día de hoy, vale 80.000 monedas este Zarate Tiene muy buenas stats, tiene 4 skills, tal vez le falta uno de pie débil Pero tiene muy buenas stats, buena aceleración, buen tiro, buen... Bueno, para ser delantero es un buen pase, obviamente no lo vamos a poner como MCO Buen regate, aunque le falta un poquito de balance, pero Está bien, y pues en el físico está bien para su estatura, que mide 1.75, no esperamos un jugador bastante físico, así con esto está bien Vamos a la solución, es solo una plantilla, así que no nos van a dar ningún Sobre en el que podamos recuperar las monedas, simplemente vamos a pagar las 80.000 Monedas netas por este jugador, Onana en portería, vamos a utilizar El de media 85, cabe destacar gente que al final del video Vamos a abrir un sobre de 50.000 para que se queden Luego, este Onana vale 3.700 monedas en ambas consolas Vamos a los centrales, empezamos con Dale Blint el primero 1.500 monedas en ambas consolas, este Blint Luego el siguiente central es Hakam Saiyaj Saiyaj media 85 6.200 en Xbox y 6.000 en Play Siguiente central es Sekil Garay Garay el de media... el argentino de media 83 No brillante Vamos a buscar a Garay, aquí está Garay que vale 4.500 monedas en Xbox y 2.700 en Play Y está un poquito extinto, así que lo recomiendo a este tipo de jugadores Buscarlos empuja, que empuja, se suelen ir incluso por las 1.000 monedas, 1.200 Luego, Orellana, pero en su carta IF de 84, este Orellana En su SIF sería, 11.000 monedas vale Prácticamente descarte Luego, para la media cancha vamos a utilizar a dos jugadores del Barcelona El primero es Arturo Vidal Que Arturo Vidal vale 3.500 monedas en Xbox y 3.900 en Play Y el siguiente jugador y su acompañante es Frankie de Jong Frankie de Jong, 7.300 en Xbox y 6.900 en Play Vamos a utilizar otra carta IF por la derecha Creo que también es su carta SIF de este jugador, es Stenx Stenx es su carta SIF de 84 11.250 en Xbox y 11.750 en Play MCO vamos a poner al jugador del Madrid, Toni Kroos Toni Kroos, 25.000 monedas en Xbox y 28.000 en Play Vamos a los delanteros, donde empezaremos por la parte izquierda Por la parte derecha, perdón, con Aspas Vamos a buscar a Iago Aspas Iago Aspas vale 7.000 monedas en Xbox y 6.900 en Play Y su acompañante pueden utilizar a dos jugadores Ya sea Álvaro Morata o Diego Costa Valen siempre bastante similares, así que vamos a poner a Diego Costa 1.500 en Xbox, 1.200 en Play Y con esto completamos el SBC, gente Así que hasta aquí estaré la solución Vamos a abrir el sobre, gente Y vamos a ver qué nos toca No olviden, gente, seguirme en Twitter, que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch como BizCard, donde hago directos, gente Apóyanme al canal, dejen su like Comenten qué videos quieren que les traiga Tengo otros videos grabados que no son soluciones Pero como todos los días están saliendo soluciones, pues las estoy subiendo Y si les gusta que les traiga más de dos videos diarios Me pueden decir también Y puedo subir otro tipo de contenido que tengo ya grabado Y pues de momento no nos tocó nada Teofilo Gutiérrez, pero pues no vale mucho Así que un poquito de mala suerte en el sobre de 50.000 Pero pues hasta aquí está el video, gente Dejen su like, comenten Y os quedan si pasan estrellando más videos, gente No olviden suscribirme en Twitter, que está en la descripción Y en Twitch, donde hago directos, gente Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!